Dos hechos me han puesto a pensar a lo largo de los últimos días acerca de la división que priva entre los mexicanos sobre la forma en que estamos resolviendo la conflictiva social. El primero tiene que ver con la aparición del libro El Rey del Cash, una obra de la periodista Elena Chávez en la que desnuda o pretende desnudar a partir de su testimonio principalmente diversos actos de financiamiento ilícito en los que habría incurrido el actual presidente de la República y su círculo más cercano de colaboradores desde hace varios años. Más allá de lo verosímil que sea la obra, de la trascendencia de sus denuncias, lo que me llama la atención es que de un lado y otro hay una serie de verdades ya hechas. Los seguidores del presidente suponen que él es un cuaderno lleno de mentiras e injurias en contra del primer mandatario, mientras que sus detractores dan por ciertas todas y cada una de las afirmaciones que están vertidas en ese libro. Lo importante de todo el asunto es que, dudo mucho que la mayoría de la gente que está opinando, sobre todo en las redes sociales, siquiera se haya tomado un minuto para leer el libro completo. En este sentido, quizá lo más sensato para llegar a un debate más o menos civilizado sobre este tema sería leer primero el libro y ya después entonces sacar conclusiones, que para eso finalmente son este tipo de textos, para opinar sobre ellos. El otro tiene que ver con una experiencia personal que tuve la semana pasada, el jueves. A partir de una discusión absurda me trencé en una serie de insultos, descalificaciones con personas con las que yo creía cercanas a mi pensamiento político. Ese día descubrí que nuestras presuntas coincidencias no eran tales. El asunto no tendría nada de extraordinario si no fuera por el escalamiento al que se llegó en el nivel del insulto, a tal grado que un servidor en su carácter de ofensor, oyeron bien de ofensor, ya puso este tema en manos de las autoridades que resulten competentes para resolver lo que en derecho proceda. ¿Cuántas conversaciones entre amigos, compañeros de trabajo, familiares, no han terminado en verdaderos debates inútiles, absurdo, en rupturas de relaciones, que al final pues en nada abonan? Porque si es cierto, desde el poder, desde el más alto poder de este país, se ha estado promoviendo la polarización. Pero si los ciudadanos de a pie observamos con calma el fenómeno, este en nada nos ayuda, en nada nos beneficia a la gente común y corriente que anda por las calles de este país. No, el beneficio de la polarización, de la ruptura, de la grieta que actualmente nos divide a los mexicanos, está en otro lado. Y por eso es que tenemos que, como ciudadanos, evitarla. Tenemos entonces dos opciones. Seguir constituyéndonos en la voz del odio, de la intolerancia, de la falta de respeto, de la descalificación, o bien sin renunciar a nuestros valores, a nuestras ideas, a la actividad política, si es que la queremos desarrollar. Tornarnos en voceros de la esperanza, de la unidad, de sacar lo más valioso que tiene esta sociedad mexicana que es su gente. Yo a partir de estas dos experiencias, una personal y otra más bien de carácter social, renuncio a la polarización. No es por allí. Esa no es la ruta. No nos ayuda. No nos conviene. Tampoco me quiero poner como ejemplo, pero creo que lo mejor es que nos serenemos y veamos de qué forma echamos a andar a este país y hacemos que sus posibilidades fructifiquen en un presente y un futuro mejor. Yo, por lo tanto, digo hasta aquí a la polarización. Yo soy Alberto Rocha. Esto es Caramelos y Bolitas. Y no dejes de compartirlo. Siempre habrá esperanza. Muchas gracias. 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 Gracias.